muy buenas chavales qué pasa con esta cosa que tiene un nuevo vídeo estamos en una nueva jornada jornada número 9 de la liga primavera estamos ahora mismo con 12 puntos empatados con niña de y seguramente haya puesto la clasificación aquí por encima mientras espero que adri le dé a jugar pero bueno ahora mismo estamos empatados con niña adria puntos o sea que nos jugamos el tercer puesto aquí con ni adri si gano me pongo por delante y si no pues se pondría seguiría él por delante porque va va con un punto adelantado pero bueno vamos intenta confiar y en que en que ganemos y que el equipo no rinde igual de bien que el otro día contra jp cojo y vamos a ver qué pasa aquí atrás está su equipo ya juegue contra él la ida que ya podéis ver que me metió 6-0 en su canal tenéis todos los canales en la descripción vale para suscribiros si no estáis en sus canales todavía tenéis todos los canales de los participantes así que nada vamos a ellos chavales vamos a ello estoy muy nervioso estoy muy nervioso vamos a confiar estaré un poquito más callado aunque me gusta hablar durante los partidos porque así parece juego mejor no juega mejor pero hoy mentalmente juego mejor venga va confianza chavales vamos a ver vale abrimos primer tiro fernandinho hay oscar no falta 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 venga vamos vamos hemos llegado esto es quizá lo que no me guste de este equipo tío que se sube demasiado para arriba y me deja en el medio campo vacío como ahora vale para subir muy bien pero para bajar les cuesta un poquito falta no vale falta a pita la falta de antes menos mal vamos a ver si sale un poquito aquí el centrillo ahí hoy vale oscar o sea cotinho uy cotinho venga va va primer tiro va estoy hablando un poquito más bajo lo normal pero bueno no pasa nada si la concentración ahí está perfecto no que hace hola 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 donde va loco joder colega ahí está roja madre mía tú no sé si llega a ser roja vale pero la he hecho un entradote que flipa en adri 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 que cabrón tío es que cabrón tío eso era gol no me joder y yo poniendo el juego debajo del palo eso no tiene eso no con los iris vale que lo haga ti pero con gente o sea que en una liga tío hostia de verdad venga va vamos a tirar otra joder tío otra vez en serio tío o sea que hace porque lo hace tío eso no se hace tío que es la segunda hombre joder es que eran dos goles dos goles cantados tío o sea cantadísimo pues nada tío el jugador debajo del palo y la para bueno pues nada chavales descanso la verdad que estoy estoy jodidísimo es que mira que estadísticas tío estoy muy jodido por esas faltas tío no se hace tío o sea eso no se hace las dos faltas ahí que me ha parado debajo el palo no se hace tío se hace estoy viendo que me ha llegado la primera tío y me va a marcar gol es que lo estoy viendo tío lo visualizo tío no es la primera vez que me pasaría en liga quiero decir míralo este mirado míralo no me lo cree menos mal menos mal tío que la para mi jugador porque si no es que pillaría un rebote tío que todo es que lo flipas a no lo ha fallado el tío pero menos mal tío vamos qué bueno otra en gatillo otra roja no está otra roja tío es que de verdad tío de verdad sobraba un poco ahí no es que tenía tenía otra vez el juego debajo el palo otra vez tío tercera falta tres veces el jugador debajo el palo tío a maduro y vamos vamos que se joven toma nos toma coño me da igual tío es un gol guarro pero me da igual tío me merecía el puto gol macho que me ha quitado dos goles antes bajo la bajo el palo tío su jugador vamos 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 no no a tío penalti penalti no hay penalti tío william a duris a duris usa duris tío vamos tres molinas vamos Rafa eso es Rafa eso es vamos ganamos chavales ganamos y nos ponemos terceros chavales ganamos tres a cero he ganado con un gol un poco guarro no voy a decir que no ese centro es un poco guarro pero es que me jode a mí lo que me ha hecho antes tío me jode a mí lo que me ha hecho antes que me ha parado todos dos goles clarísimos debajo del palo así que tío lo siento mucho además mira el partido me lo merezco pero vamos sobrado así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo que lo que le deis al like ahí nos ponemos terceros ahora sólo nos queda una jornada para aguantar ese tercer puesto va a ser contra enri pasar por el canal de neyadri y nada nos vemos en otro vídeo chavales un salve a todos y adiós